Vamos a preguntarle al señor de Blanco, que ya lo vi todos riéndose de todos que están brincando. ¿Cómo se llama? David, mucho gusto señorito David, si no voy a decir que también es joven y que no es grande. ¿Para qué quiere? Señor David, ¿cómo está? ¿Bien? Muy bien. ¿Se la está pasando bien? Sí, muy bien. Oiga, dígame, ¿cuál es su sueño más grande? Con ver, con ver, con ver a mi hija, Valeria. Hola Valeria, ¡qué bonito! Bueno, protégenos mucho, es decir, gracias a mi mamá. A ver, ahora me gustaría preguntarle. A ver, la de la playera de flores con Blanco. Sí, sí, tú, tú. ¿Cómo te llamas? Mariana. Mariana, mucho gusto, ¿cómo estás? Sí. Qué bueno. Oye, dime, ¿cuál es tu sueño más grande? Ser actriz. ¿Ser actriz? No, no sé, está segura. 100% segura. Pues bueno, que seas una gran actriz. Pues felicito. A ver, quiero la niña que tiene mi libro. La que tiene mi libro. ¿Sí? Sí. ¿Cómo te llamas? Renata. ¿Cómo? Renata. Renata, ¿cuántos años tienes? Siete. Siete años, dime. ¿Cuál es tu sueño más grande? Este, estar contigo y que me firmes. No, 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 no. No, no. Sí, no, no, no. ¡Gracias!